El colegiado de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiada de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada Colegiada, 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 colegiada No seas tan coqueta, colegiada, decime que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada, no seas tan coqueta Colegiada, decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo colegiada de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no seas tan coqueta Colegiada, decime que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada, no seas tan coqueta Colegiada, decime que sí Así, 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 así Ritmo, 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 ritmo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiada de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiada de mi amor Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no seas tan coqueta Colegiada, decime que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no seas tan coqueta Colegiada, decime que sí Colegiada, colegiada, colegiada linda Colegiada, colegiada no seas tan coqueta Colegiada, decime que sí Colegiada, colegiada, colegiada Mi amor Pero vas a ser tu recuerdo Mi vida La vergüenza verme ya No quieres seguir conmigo Pero debes reconocer Que fuimos buenos amigos Pero debes reconocer Que fuimos buenos amigos Para mí nada es igual Después que nos separamos Me queda solo el recuerdo De las cosas que soñamos Me queda solo el recuerdo De las cosas que soñamos Grabarás en tu recuerdo Y ya que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Me grabarás en tu recuerdo Grabarás en tu recuerdo Y ya que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Me grabarás en tu recuerdo Así, 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 amor Me grabarás en tu recuerdo Mi amor, no me atreves Que avergüenza verme ya No quieres seguir conmigo Pero debes reconocer que fuimos buenos amigos Pero debes reconocer que fuimos buenos amigos Para mi nada es igual, es pues que nos separamos Me queda solo el recuerdo de las cosas que soñamos Me queda solo el recuerdo de las cosas que soñamos Grabarás en tu recuerdo, igual que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Te grabarás en tu recuerdo Grabarás en tu recuerdo Igual que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Te grabarás en tu recuerdo Grabarás en tu recuerdo Igual que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Te grabarás en tu recuerdo Grabarás en tu recuerdo Igual que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Y de mí te acordarás Me grabarás en tu recuerdo Grabarás en tu recuerdo Igual que yo no es tu primer beso Y de mí te acordarás Gracias por ver el video